Desde que no estás me siento libre Y a cambiarlo todo una vez más Por nada, no te atrevas a pedirlo Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser un momento de locura Y esta vez, no hay después Descubrí que estoy a prueba de ti Prueba de ti Sé lo que ha dolido la caída Hoy te encuentras lejos de mi vida Y ya no quiero escucharte otra mentira Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser un momento de locura Y esta vez, no hay después No hay después, no recuerdo cómo fue Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser un momento de locura Y esta vez, no hay después Y después, descubrí que estoy a prueba de ti De un mal sueño desperté Estoy más fuerte y es que no lo quieres ver Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser un momento de locura Y esta vez, no hay después Y después, descubrí que estoy a prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti A prueba de ti